Hace instantes, fíjate, ganó Independiente en Junín. Ah, bueno. Estadio Eva Perón, así frente a Sarmiento. Los dos tenían que ganar. Uno para salir de la crisis Independiente, que es verdaderamente importante. Por eso, Julito Falcioni presentaba un equipo poderoso. Pero Israel Damonte quiere dejar al equipo en primera. Y está peleando allí abajo. Por eso, los dos al límite. Y ganaba Sarmiento con gol de Nico Femia. Era el 1 a 0. Parecía un partido controlado. Hasta que... Y Fusil vestigó varias oportunidades. Un blooper. Un gol de Potrero, ¿no? A ver. Un desastre. Y después, Fernández, un rebote. De volea, la agarró. Lindo. Dos hizo Leandro Fernández. Lindo gol. Fíjate, el bailecito. Pero... Es cierto que el rebote lo benefició, ¿no? Claro. Era el 1 a 1. Pero después, cuatro minutos más tarde, mirá esta contra. A ver. Cómo se juega de contra. Cómo se juega de contra. Y qué efectivo que es. Mirá, mirá, mirá. Remate. Basta. Adentro. 2 a 1 y chau. Se termina el partido. Se ha terminado. Faltaban nada más que 12 minutos. Por eso, ganó Independiente. Lindo gol. En Junín. Lindo gol. Y lo dejan en una situación compleja. Allí, al borde de la zona de descenso directo. Bueno, mañana martes 13, imagínate el número de... Mañana martes 13 y tendremos, además, esta continuación de la nueva fecha del fútbol argentino, que es la 19, con Vélez Central Córdoba de Santiago del Estero. No podés ir a Vélez. No. Huracán, tenés noticiero. No te vayas a seguir. 20 minutos, pero hay noticiero. De 6 y media a 7. Por eso, porque tenemos la... No, claro. Es por la TV pública. Venimos los dos. Mirálo por acá. Huracán, Barraca Central. A las 19, en el mismo horario, Godoy Cruz recibe a Tigre. Platense, en Vicente López, frente a Unión, a las 21 y 30, en el mismo horario, Racing Patronato. Después, continuará el miércoles, en Mar del Plata, Aldo Cibini Ubels, 16 y 30, del miércoles, Colón, San Lorenzo. Vamos a ver qué pasa. Buen partido. River, por la TV pública, River Banfield, a las 19, 21 y 30, Lanús Boca. Muy buena partida ese miércoles. Yo digo, con el resultado de ayer, cortito y al Pepo, después tenemos una nota muy conmovedora para el corazón. Boca quedó a dos puntos de Tucumán. Sí, quedó a dos puntos y no está nada definido. Porque no está jugando bien Atlético Tucumán, como lo hizo al principio. Te digo cómo continuará el jueves. Defensa y Justicia Argentinos, Central Estudiantes, también por la TV pública. Digo, el jueves, Atlético y compañeros, el jueves también tenemos 20. Claro, Atlético Tucumán Talleres, Gimnasia de la Plata, Arsenal, estos últimos partidos, 21 y 30.